Con la guerra desatada tras la invasión rusa de Ucrania, el precio de la harina como el de otros muchos productos y materias primas se incrementó en los mercados. En los últimos tres meses del año hemos tenido un aumento del 30% y ahora con la guerra no sabemos hasta dónde llegará, confiesa Arno. Pedimos harina pero no sabemos el precio al que la pedimos, así que por supuesto es difícil definir un precio de coste y un precio de venta. Puedes imaginar que si compramos algo sin saber el precio no sabemos a cuánto venderlo y eso nos hace perder clientes porque nos vemos obligados a subir nuestros precios a pesar de todo. Se trata de seguir en mente. Ucrania es el granero de Europa. Todo el sector observa con preocupación la situación entre Ucrania y Rusia. Moscú es el primer exportador mundial de trigo y Kiev el cuarto. A pesar del aumento de los costes de las materias primas y de la energía, no se espera que las panaderías se vayan a quedar sin suministros a corto plazo.